en las redes sociales también le tenemos información y le presentamos el siguiente resumen contándole que las autoridades municipales de Santa Tecla retiran vehículos estacionados en lugares no permitidos para eso con el fin de reordenar la ciudad el alcalde de la libertad sur Henry Flores ha puesto en marcha un plan de reordenamiento vehicular con el fin que las calles tengan libre circulación algunos conductores están de acuerdo con esta medida que se necesita ser estricto en el reordenamiento vehicular porque aquí cualquiera mire en la mire dónde están parqueados yo creo que no es correcto mire en los pasajes de las colonias la gente pone así en las aceras pone ahí y tienen garage es un abuso total yo todo lo que sea estricto lo apoyo ya no puede uno ir a hacer alguna mandando algún mandado porque no hay donde parquearse algunos dueños de locales y vecinos dicen que les afecta pero otros están de acuerdo nosotros aquí nos ha molestado eso porque no deja que para que entonces clientes a veces pasan en casa y no pueden parquearse y quizás la dificultad que se nos da a nosotros en los locales es que a veces vienen carros se parquean y nos dejan que todo el día el carro parqueado y a la hora de las horas pues no tenemos para los clientes varios ciudadanos dicen que están de acuerdo con el reordenamiento pero quieren otras opciones para que no afecte la actividad de comercio en la zona carla gutiérrez telenoticias megavisión regresó el black de walmart desde octubre y es el lugar donde tenés que estar aprovecha todo para tu hogar a precios irresistibles también en línea sólo en walmart siempre vamos con temas de movilidad que ha sucedido con las fotomultas cuando comenzará su implementación vea la nota el boulevard monseñor romero es el génesis de la implementación del sistema de fotomultas luego de varias semanas de trabajos de señalización de las velocidades máximas a recorrer en esta arteria a partir de esta semana comenzaría a aplicarse la regulación una acción que diferentes conductores aprueban ya que aseguran que traerá beneficios para reducir la tasa de sinestralidad vial tal vez así se puede educar el conductor porque hay mucho conductor irrespetuoso para tener un poco más de respeto hacia las leyes y no influir en tanto accidente de igual forma los conductores aseguran que para evitar los accidentes también depende del comportamiento frente al volante la gente no respeta los semáforos entonces ahí donde están los accidentes y otra cosa por andar hablando por celular y todo eso aprender a guardar el desde la distancia del detrás de los vehículos y todo eso para que no se haga tanto tanto accidente que está dando hoy en día debería estar más pendiente de lo que va haciendo cuando va conduciendo evitar distracciones con el teléfono y acatar las señales de viales según el ministro rodríguez luego de arrancar con el sistema en el boulevard monseñor romero paulatinamente se activará para los demás puntos como la autopista comalapa y la carretera al puerto de la libertad fernando erazo telenoticias megavisión y la dirección general de energía hidrocarburos y minas dio a conocer los nuevos precios de referencia de los combustibles la gasolina especial tendrá un incremento de 8 centavos por dólar por galón en las zonas central y occidental mientras que en oriente el alza será de 7 centavos en el caso de la gasolina regular subirá 4 centavos en el centro y occidente en la zona oriental el aumento será de 5 centavos por su parte el diésel incrementará su valor 5 centavos a escala nacional estas tarifas estarán vigentes desde este martes hasta el próximo 28 de octubre y qué dicen los automovilistas sobre este nuevo incremento a las gasolinas salimos y esto dijeron con el aumento en el precio de la gasolina los automovilistas y motociclistas deben tomar algunas medidas para hacer más eficiente el uso del combustible algunos mencionan que el incremento hace que deban ajustar sus gastos lo que usé que siempre igual hay que echarle porque lo mismo lo único que hay que aguantar aunque hay otros que dicen que debido a que el incremento es de algunos centavos no se percibe la disminución del combustible como uno pone 10 15 dólares uno no ve mucho la diferencia vea porque pone 15 dólares son tres galones y baja tres centavos por galón no no ve uno la diferencia yo creo que quienes la ven son los los exportadores vea y lo y la gente que consume por lo menos los empresarios que consumen algunos miles diarios vea pero en el caso de uno es bien no no se nota no se el cambio este incremento se da luego de varias semanas en las que el combustible experimentó varias disminuciones precios que se deben a factores externos como el paso del huracán milton por el golfo de méxico luis mendoza telenoticias megavisión cambiamos de información para contarle que luis amaya director de protección civil ofreció detalles sobre la semana de reducción de riesgo de desastres 2024 que se celebrará del 14 al 18 de octubre de acuerdo con el funcionario durante la actividad se desarrollará un simulacro de terremoto con el objetivo de medir las capacidades de respuesta de los elementos de la institución ante este tipo de emergencias tendremos la participación del cuerpo de bomberos sistema nacional de emergencias médicas policía nacional civil gestores de tránsito y por supuesto los delegados tanto en el nivel regional departamental y municipal de protección civil que se han ocupado de estar llevando todo el proceso hablemos ahora de reciclaje fíjese que hoy es el día internacional de los residuos electrónicos a dónde se tienen que colocar este tipo de residuos qué impacto tienen en el medio ambiente vamos a escuchar a los expertos estos son algunos de los aparatos que se clasifican en eléctricos y electrónicos los cuales han generado impacto a nivel mundial por el grado de contaminación dicen los expertos al final de su vida útil pueden este tienen metales pesados sustancias que pueden dañar y contaminar también a la salud humana al medio ambiente estos datos son preocupantes por la evolución de los aparatos dice marta muñoz quien es ingeniera electricista el salvador tenemos seis millones o un poco más de teléfonos celulares circulando de esta cantidad ya tan alarmante que tratamiento se le están dando a las baterías que son de litio un metal que se llama que se llama metales venenosos ambos expertos dicen la importancia de abordar este tema para generar conciencia es importante realizar y tomar acciones sobre este punto porque son desechos que son altamente contaminantes y que afectan seriamente la salud se proyecta que para el 2030 si no se toma conciencia de reciclaje de todos estos aparatos pues sean desechos mucho más en toneladas métricas por año según el ministerio de medio ambiente desde el dos mil diecinueve han recolectado más de ciento veintiún mil libras de estos residuos asegurando su disposición adecuada estefanía enríquez telenoticias megavisión y el presidente de conamipe polesteiner se refirió a las exportaciones de las micro y pequeñas empresas del país aseguró que con la ayuda de la institución estos negocios han dado grandes pasos para poder enviar sus productos al exterior la diáspora es tremenda es una gran cantidad de los compradores de productos salvadoreños te cuento es increíble la cantidad de micro y pequeñas empresas que están exportando y que su cliente principal son salvadoreños en la diáspora pero también es interesantísimo ver que muchos salvadoreños en la diáspora son casas comercializadoras ahora vamos a revisar lo que ha pasado en los tribunales el exalcalde de san miguel will salgado se encuentra en el centro de una controversia legal ya que enfrenta una demanda por difamación por la fundación y texal la audiencia conciliatoria se desarrollará el próximo 28 de octubre y las partes han pedido que se quite la reserva del caso estamos completamente seguros de que esto va a ser un proceso corto porque nosotros no estamos con la intención de perjudicar ni de dañar ni de andar denigrando a nadie la próxima actuación que nosotros vamos a realizar como defensa es precisamente solicitar que se deje sin efecto esa reserva total que hoy por hoy se tiene en el proceso y sea decretada de forma parcial para los efectos de poder suministrar la mayor información en otro caso ocho ex miembros de la guerrilla enfrentaron un juicio en su contra por varios delitos ocurridos durante el conflicto armado entre ellos el asesinato de una mujer en agosto de 1989 en el cantón santa marta en cabañas la fiscalía solicitó al juzgado encargado del caso que se condene a los imputados por privación de libertad asesinato y asociaciones ilícitas tanto en audiencia preliminar como en esta audiencia de vista pública los tribunales han decidido subsumir el delito de privación de libertad y el delito de asesinato no obstante ello nosotros no vamos a pronunciar porque en juicio nuestro consideramos de que es un delito independiente estaríamos hablando de que si en el caso del código penal de 1973 el delito de asesinato contemplaba una pena de 20 a 30 años estaríamos solicitando la pena máxima que son 30 años en el caso de la privación de libertad se solicitaría también la pena máxima que en este caso también corresponde a tres años y de igual manera en el delito de asociaciones ilícitas tres años haciendo un total de 36 años y por supuestamente estafar a 68 personas el tribunal segundo de sentencia de santa tecla desarrolló una vista pública contra ana judy gómez díaz según las investigaciones esta mujer se hacía pasar como empresaria y prometía ganancias con el 50 por ciento de intereses a sus víctimas a cambio de que invirtieran en sus negocios los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022 en el distrito de santa tecla en la libertad y se estima que lo estafado asciende a unos 370 mil dólares aproximadamente en más noticias muchos salvadoreños y extranjeros visitaron la cripta donde descansan los restos de monseñor óscar arnulfo romero para conmemorar su canonización hace seis años el papa francisco canonizó a monseñor romero en roma un evento que cientos de peligreses celebraron en el salvador es por ello que cada 14 de octubre la cripta del santo es visitada por muchas personas que llegan a dar gracias por los favores recibidos a mi madre le hizo un milagro verdad ella falleció pero no falleció de la enfermedad que tenía falleció de otra cosa pero sí le hizo un milagro a él uno de tantos verdad no lo voy a negar que se ha hecho milagros para que nos nazca otra vez otro monseñor creo que eso ya no va a existir nosotros hemos tenido la dicha de trabajar para él conocerlo el arzobispo fue uno de los representantes de la iglesia católica más importantes su voz traspasó las fronteras y ahora es reconocido por su legado como defensor de los más pobres fue un hombre santo que llevó su vida y le oyó por los pobres y entonces da mucha alegría pasar donde él ha pasado la vida escuchar la gente que lo han conocido que nos cuentan también algo de él san óscar arnulfo romero fue asesinado a sus 62 años el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital de la divina providencia natalie maya telenoticias megavisión y una familia perdió su vivienda al colapsar y dos más quedaron en peligro en la comunidad del prado en la colonia escalón en san salvador debido a esta situación las autoridades habilitaron albergues para evacuar a los afectados el niño estaba estaba en la habitación viendo tele entonces me dijo mamá que quería bañar entonces le dije yo sí porque si el niño hubiera estado viendo tele se me hubiera ido para abajo con todas las cosas esto ya día se venía pidiendo esa colaboración del murro de retención pero hasta el momento no pudieron hacer nada ahora ya tenemos la desgracia encima ahora queremos pues si los pueden echar la mano que nos echen sería de mucha bendición verdad que ellos nos pudieran ayudar gracias por estar pendientes hasta la próxima ¡Gracias!